2, 3 Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta Mateo despierta mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya se metió Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana mira que ya amaneció A la bio, a la baos, a la bim, bomba, mateo, mateo, ra, ra, ra Un, dos, tres, re, bravo ¡Vamos!